Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, al parecer el ex guardaespaldas de Kim Kardashian está metido en muy grandes problemas y es que la celebrity y su agencia de seguros le están pidiendo una fuerte suma de dinero y no creerás porque es por esto que en chicas Cosmo te presentamos, Kim Kardashian está demandando a guardaespaldas por 6.1 millones de dólares. Así como lo oyes, la verdad es que el asunto resulta ser un poco enredado pero que te pareces y poco a poco vamos explicándote de qué se trata. Resulta que la aseguradora de Kim Kardashian le pagó a la Sociality un total de 6.1 millones de dólares debido al robo al cual fue víctima en París. Este fue precisamente el costo de la joyería robada en este incidente. Sin embargo, la aseguradora afirma que Pascal Duvier y su compañía Protect Security descuidadamente protegieron el apartamento privado de Kim Kardashian provocando así que fuera muchísimo más fácil el acceso a dicho lugar por los ladrones y que pudieran robarse todo este dinero. La compañía de seguros de Kim Kardashian ahora está presentando una demanda contra la antigua compañía que se encargaba de la seguridad de Kim Kardashian, al menos en el momento del robo. Como recordatorio rápido, en el año 2016, cinco hombres vestidos como policías ingresaron a la habitación del hotel de Kim Kardashian, la ataron, la amordazaron y le robaron 6.1 millones de dólares en joyas. El señor Duvier, quien en ese momento se encargaba de acompañar a las hermanas Kardashian en este viaje a la semana de la moda, había salido a cuidar a las otras dos hermanas que también asistieron. Me refiero a Kourtney Kardashian y a Kendall Jenner, quien esa noche habían decidido asistir a un club nocturno. Bueno, pues al parecer la aseguradora, quien ya le pagó a Kim Kardashian, desea recuperar su dinero y para lograrlo están presentando una demanda en Delaware donde alegan que el que era en ese momento guardaespaldas de Kim Kardashian y toda su firma dejaron a Kim Sol en su habitación, siendo este un acto irresponsable e imprudente. Según el sitio web de celebridades TMZ, la demanda también alega que hubo numerosas violaciones de seguridad entre ellas, por ejemplo, un candado que de repente no apareció y un sistema de intercomunicación que se encontraba averiado, así que todo esto puso en riesgo la seguridad de Kim Kardashian. La demanda en este momento es de nada más y nada menos que de 6.1 millones de dólares el valor en joyas que se robaron los ladrones. ¿Pero Duvier realmente tiene vela en este entierro? ¿Él realmente debería hacerse cargo de este pago? Bueno, como todos sabemos, tan solo un mes después del incidente, una fuente cercana le confirmó a la revista People que Duvier Pascal ya no trabajaba con la familia. Pascal ya no trabaja para Kim y Kanye, pero no porque fuera despedido. En su lugar, se reasignó a otra familia por razones profesionales. Pascal pensó que decepcionó a Kim Kardashian y que no hizo su trabajo correctamente en París. Todos estuvieron de acuerdo en que esto era lo mejor para Kim y Kanye, así que decidieron contratar un equipo de seguridad completamente nuevo. Hasta el momento todavía no sabemos cómo va a proceder este guardaespaldas. Pero lo cierto es que Kim Kardashian también tuvo mucho que ver y ella misma lo dijo meses después porque se la pasaba luciendo sus joyas en sus redes sociales y esto bien pudo prevenir a los ladrones de exactamente qué buscar. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Realmente crees que Kim tuvo responsabilidad en esto o que fue 100% responsabilidad del guardaespaldas? La verdad me encantaría saberlo. Y si el guardaespaldas realmente tuvo la culpa, ¿cómo es que le iba a hacer para dividirse en dos y cuidar a las hermanas que decidieron irse de parranda y a Kim, quien se quedó en su habitación? La verdad me parece un poco ilógico todo esto. Pero bueno, me encantaría saber qué piensas, así que no dejes de anotarlo en la bandeja de comentarios. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Valeria Villalobos, Sofía Gutiérrez, Ariana Agreste, Dupain Chen, Hola Soy, Carolina Castro, Karen Montales, los videos de Valeria, Sandy Hernández. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Katy Perry y Orlando Bloom hacen su debut en la alfombra roja como una pareja. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.